Tengo 47 años y tengo cáncer de ovario. A mí me daban dolor de estómago, mis periodos menstruales eran abundantes, me daba alcohólico muy fuerte que al grado de tener que estar acostada y no poderme levantar dos días. Iba yo al doctor, me checaban, me decían, señora, es normal, tómese estas pastillas y se le va a pasar. Iba otra vez y me decían, bueno, es colitis, tómese esto y se le va a pasar. Y así me tuvieron, yo creo que estuve como 4 o 5 años así, hasta que llegó el dolor que no se me quitó ya, no se me quitaba mi periodo y fue cuando tuve que ir a urgencias y ya fue cuando me hicieron el eco y ya vieron que era un tumor lo que tenía. Después, hasta junio del 2019, me operaron, me hicieron una histerectomía total y me perforaron y me hicieron una colostomía. Pero ya en eso mandaron a hacer biopsia del tumor y vieron que era un cáncer. Ahora sí he confirmado que era cáncer y me dijeron que era en etapa 3, que tenía metástasis, pero me mandaron a hacer otros exámenes y ahí apareció que no, que la metástasis al estómago no estaba, que nada más tengo una úlcera. Me hicieron 7 quimios, en este febrero las terminé y ahorita ya estoy en exámenes y ahora sale el resultado de mi tomografía para ver qué se sigue. Me puse muy mal cuando me dieron el resultado. Tuve que ir a psicólogo porque no lo podía yo asimilar. Adelgacé mucho de la noticia, no comía. Me dicen cáncer y tú dices, me voy a morir mañana, una semana. Pero gracias a Dios me mandaron a hacerme mis quimios. Yo me sentí fatal con las quimios. Las terminé en febrero y ahorita los primeros meses sí me sentía mal, me dolía todo el cuerpo y el doctor me dijo que eran secuelas de la quimio. Pero ahorita ya me siento mejor. Mis cambios también que he hecho son en mi persona. Antes yo era una persona callada, seria, cohibida. Y ahorita no sé si sea por lo... Me sirvió mucho el tratamiento con la psicóloga porque todo mundo me dice que soy diferente, ya me atrevo a hacer cosas que antes no hacía. El oncólogo me dice que me veo bien, que me felicita por la actitud que tengo, que eso cuenta mucho para una persona que tiene cáncer. Eso me lo dijeron desde un principio, que la actitud de las personas cuenta mucho. Y yo pues le cuesta toda la actitud. Mi sueño es que mis hijos me den nietos, pero no quieren disfrutar más la vida, salir más, conocer más gente, no estar tan encerrada en mi mundo como estaba y poner un negocio. Quiero poner un negocio y es lo que estamos viendo entre mi familia y yo para salir adelante, pues.